que empieza con el señor escucha el sonido ahí va oye nada más que eso esa noche grajada suba la paleta suba la paleta vamos a empezar esa noche chinga ahora con el grito de guerra ven chingpan 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 suben a salen a que salen escuchen vamos a ver bueno 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 nacional con la voz al chamujo me gusta con el diablo el chamujo el famoso carnito garcía los titufos de la 22 estamos de Puebla siempre sonido sonido chingpan para la banda unida fue la casa el fantasma le batalla van a dejarme con el tiza parlo del monte monzo ven chingpan se van a hacer ser y nos reportamos todos los famosos panques de la banda máximos cerrados esa noche la fama continúa enrique llegaron los huesos uno de los tres pocos cinco sesenta y seis setenta y siete ocho nueve noventa treinta y cuatro cincuenta y seis setenta y ocho pues somanía cortigo seis de casa mi niño somur esa noche publicidad de maestro ahora con el grito de jera vaya tema de ser uno señores y pa y pa ven chingpan 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 el rey de la noche puros amores esa noche San Rafael y la gana es prueba sonido chingpan puros amores puros amores puros amores puros amores escucha los amores escucha los amores escucha el salvo ven chingpan ven chingpan ven chingpan ven chingpan el sabor vamos a bailar el sabor de la música en México o bien chingpan vamos a bailar vamos a bailar esa noche puros amores sonido en torriones súbale papá sonido es serio sonido sonido roquio sonido es serio sonido es serio sonido ven chingpan ¿veros amores? es culpa puros amores puros amores puros amores puros amores Dice, porque nosotros pasamos ni presumidos ¡Tambones! Ah, me lo mandan en el sábado Porque no somos payasos ni presumidos Venimos a la guerra siempre en Dios Para el boss de la escena El boss del modernoso, Popo Ese tabaquilete ¡Vale! Ese loco es mucho, bota bomba Unos varios de San Joditas ¡Tambores, Arturo Chica! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Sonido serio! ¡Sonido serio! ¡Sonido chica! Y allá en Ciudad de México ¡Arturbo! ¡Rey Barcoche! ¡Echale! ¡Echale! ¡Vamos a bailar en esa noche! ¡Yo viene de Juanito Duarte! ¡Sonido llamo! Y allá en Ciudad de México ¡A 12 más! ¡Hasta la Ciudad de México! ¡Hasta la Ciudad de México! ¡Ya llegamos, ya nos reportamos desde Santa Cruz! ¡Pastalena! ¡Parejo famoso chaparro y el llano! ¡Chango, Nico, Max, el Mauro! ¡Mereconano, diciembre, Chimpa! ¡Con el grito de guerra del Chimpa! ¡El Chimpa! ¡El Chimpa! ¡El Chimpa! ¡El Chimpa! ¡Sonido Chimpa! ¡Publicidades, Maris! ¡Echale! ¡Echale! ¡Sentimiento! ¡Echo! ¡Estrego! ¡Muy bien más amorcitos! ¡Ajá! ¡Guanavoces! ¡Ah! ¡Uh! ¡El Diablo! ¡Ese Carlitos García! ¡La familia García! ¡Le gusta con el rey! ¡El rey de la noche! ¡A cámara! ¡Sí, señor! ¡Para Elisabina Hernández! ¡Ya nos acompañan las familias! ¡No eres el famoso Fáilte! ¡No, Pequichita! ¡No, Pequichita! ¡No, Pequichita! ¡Ven a subir las imágenes! ¡Vamos a los locos! ¡Ya reportanos en tu cabina! ¡Para el famoso Chobo! ¡No, la mano de San José Zumba! ¡Para la mano de la cuarenta! ¡Ese no convince! ¡Somor aire! ¡Amor Chimpero! ¡Lombia Perro! ¡Ajá! ¡No, Pequichita! 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 ¡Suscríbete!